Los test rápidos conocidos así entre la población, los test de antígenos, y me gustaría conocer, bueno, hasta qué punto, qué efectividad hoy están presentando por la voz populi, es decir, por lo que se comenta, por lo que se dice, por el vecino cercano, por la cercanía inevitable que ya tenemos con enfermos, conocemos de su alta efectividad. Nos gustaría escucharla al respecto. Sí, realmente este test de antígenos ha sido bastante sensible en este caso para el paciente, la persona que está teniendo síntomas, para identificar que ese test sea positivo. Cuando ese test es positivo, prácticamente el 80% o relativamente en ese rango se mueve de 60 a un 80% de esos casos que han sido test de antígenos positivos han resultado PCR positivo también. Por lo tanto, desde que esa persona que es sospechosa ya tiene un test positivo, nosotros lo tenemos que considerar como un caso confirmado e inmediatamente, o sea, como un caso positivo, puede o no dar el PCR después positivo al final, pero hay que considerarlo de esa manera, tratarlo como un caso confirmado y aislarlo de inmediato, porque realmente el riesgo es alto y la concordancia de esa positividad es alta también para nuestra provincia.